El presidente Donald Trump salió al paso tras el lanzamiento de un nuevo misil de mediano alcance de Corea del Norte que cruzó el cielo de Japón, al señalar que todas las opciones están sobre la mesa. Corea del Norte lanzó un misil de mediano alcance a las 5 horas con 58 minutos tiempo local que cruzó el cielo de Japón, el más reciente de una cadena de lanzamientos en las últimas semanas. El presidente estadounidense conversó con el primer ministro japonés Shinzo Abe y coincidieron que las acciones del régimen norcoreano representan una creciente amenaza directa a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Ambos se comprometieron a incrementar la presión en Corea del Norte y convencer a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones similares. El proyectil se hundió en el mar a unos 1180 kilómetros al oriente de Cabo Erimo, en la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago japonés, Notimex.